Hay un hombre que está tras una ventana observando la vida que flota alrededor Es un hombre extraño que cada mañana su débil mirada se pierde en el exterior Enrae todo una vieja casona, hay un hombre que se le puede mirar Tentado, observando su mundo, viviendo una respuesta en contra Que busca su mirada en el viento, que busca el hombre cada momento Tu rostro, que se está entendido, que con su padre era bajo en el tiempo Es un hombre extraño en realidad, cual será del hombre su verdad Él es el vigilante, que todo lo sabe y que todo lo ve Él es el vigilante, que hace mucho tiempo esperándote Él es el vigilante, que todo lo sabe y que todo lo ve Él es el vigilante, que hace mucho tiempo esperándote Nadie lo sabe, nadie lo sabrá Es un viejo y buen buen vida está ¡Gracias! 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 AQUILовые councilORweight.com Hay un hombre que está, tras una ventana Observando la vida que flota hacia alrededor Es un hombre grande y cada mañana débil mirada se pierde en el exterior El alto de la vieja casoda al hombre se le puede mirar Sentado, observando su mundo, quiere intentar los puestos encontrar Te busca tu mirada en el viento, te espera y compre cada momento Tu pica de aprender sufrimiento, te conquistar, te hará por el tiempo Es un hombre estrecha en realidad, cual será de nombre su letal Él es el vigilante, que todo lo sabe y que todo lo ve Él es el vigilante, que hace mucho tiempo está esperándote Él es el vigilante, que todo lo sabe y que todo lo ve Él es el vigilante, que hace mucho tiempo está esperándote Nadie lo sabe y nadie lo sabrá Es un viejo y muerto en libertad